Vamos a dar inicio a esta segunda conversación sobre la claseta. Bien, lo que les voy a pedir es que silenciemos el sonido, como la semana pasada, para que solamente quede con sonido abierto quien habla, así nos podemos escuchar mejor. Yo esta vez voy a ser breve, porque bueno, algunas ya estuvimos la semana pasada, y en todo caso, si luego queda alguna duda sobre el trabajo, la metodología, alguna cuestión sobre el libro, la conversamos al final. Yo lo único que voy a decir es que bueno, estamos participando en este ciclo de conversaciones sobre de la A a la Z, vamos a compartir experiencias de lectura sobre el libro. De la A a la Z es un recetario de cocina, nosotros intentamos, fue una decisión, esto de que sea exclusivamente un recetario de cocina, que no tenga más que un prólogo, que para nosotros es breve, explicando algunas cuestiones metodológicas, de quién lo financió, cómo nos reunimos, quiénes somos, qué objetivos teníamos, pero breve a los efectos de no opatar a las recetas. Porque la idea es que este libro, como dirían muchos de los que piensan en los libros de cocina, no esté en la biblioteca, sino que esté en las cocinas. Entonces tenía que tener recetas de cocina y el grueso y el sentido del libro tenía que estar puesto ahí. Entonces, bueno, tiene unas páginas introductorias y luego arrancan las recetas. Es eso, es un recetario. No tiene índice, eso la semana pasada no lo dijimos, y eso fue una discusión que tuvimos con el editor. No le pusimos índice porque es un glosario, y generalmente los glosarios, los diccionarios no tienen índice. Entonces, el que entre en la lectura de este libro, lo que tiene que seguir es un orden alfabético. Y en ese orden alfabético la ubicación que cada uno va a hacer es según lo que esté buscando, el plato que esté buscando. Entonces, bueno, es eso. Sobre este libro, que son recetas de cocina, hemos invitado, como ya dijimos la semana pasada, a diferentes especialistas a conversar sobre el tema. Hoy vamos a hablar con Delia Nin y con Anabella Salomone. Anabella y Delia son licenciadas en nutrición. Ambas trabajan en, a ver si lo digo bien, la Universidad de Flores, sede Comahue, en la Escuela de Ciencias de la Salud, está bien, en la carrera de nutrición. Delia es directora de la carrera de nutrición y docente, de la carrera, y Anabella es docente de la carrera. Y ambas forman parte de un proyecto de investigación que se llama Comidas y Saberes. Sobre ellas, bueno, yo digo brevemente esto, seguramente si ponen los nombres en el buscador, en el Google, van a encontrar muchas más referencias, y además van a encontrar muchas más referencias a partir de lo que ellas puedan aportar sobre la lectura. Las dejo con nuestras dos invitadas del día, para que ellas se ordenen, cómo van a participar, cómo van a presentar la experiencia de lectura sobre este libro. Lo que sí, las preguntas, los comentarios, como la semana pasada, o van al chat, o después piden la palabra, porque verán que somos, ya nos vamos conociendo, y la palabra circula. Entonces a lo mejor al final de la conversación alguien quiere pedir la palabra, y bueno, eso lo hacemos al final. Así que bueno, quedan con nuestras lectoras del día, agradecidas a ambas de que hayan aceptado de una manera muy afectuosa la lectura de este libro, y no sé si lo dije, pero es una lectura que nos viene desde el sur. Son nutricionistas que si bien han sido vecinas o han vivido en Santa Fe, nos están hablando desde cómo se piensa, o cómo ellas están pensando estos temas desde el sur del país. Quedan con nuestras invitadas. Bueno, Della estás muteada para empezar. Buenas tardes. Ahí está, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias Paula, gracias al equipo de investigación que hizo este hermoso trabajo, gracias a todas las cocineras y cocineros que participaron. Realmente es una fiesta. Es una fiesta. Este libro que Paula lo llama un libro de recetas de comida, y cuando uno piensa en un libro de recetas de comida, dice, bueno, es un libro donde hay un nombre de un plato, hay ingredientes y forma de preparación. Esta es la forma, digamos, de presentar o que leemos nosotros nuestros libros de comida. Y si lo googleamos en internet y ponemos milanesas, también van a aparecer estas categorías como ingredientes para una cierta cantidad de personas, se dicen en los libros de comida, y la forma de preparación. Pero como este libro de la A a la Z es un recetario hecho con un diálogo de saberes científicos y saberes sociales, me parece que tendríamos que ampliar este título y decir que es una historia de amor, un libro de historia de amor y comida, porque cada una de las recetas de este libro tiene un cúmulo de ingredientes que trascienden los alimentos. A ver cómo lo podemos entender. Primero, quiero presentarnos como equipo de investigación. Somos un equipo de investigación del sur del país, de Neuquén, que nos juntamos allá por el 2014. Nos juntamos porque todas somos nutricionistas, pero todas teníamos como un problema a resolver con nuestra profesión. Y era que este saber científico y biológico no nos terminaba de cerrar en el proceso de trabajo a nivel tanto educativo como en el ejercicio privado de la profesión o como en la salud pública. Este encuentro con la persona y con un conocimiento netamente biológico nos faltaba algo. Y entonces nos convocamos, nos empezamos a juntar sistemáticamente y de ahí sale un equipo de investigación cuyo objeto de estudio es el plato preferido de comida de las personas. Y por qué pensamos nosotros en este objeto de estudio y pensamos porque este plato preferido, por eso digo que es un recetario de comidas, de platos preferidos y de historias, estos platos preferidos tienen más que los ingredientes alimentarios, más que la forma de preparación y aparecen en todas las preparaciones, hasta en las simples preparaciones chiquititas que se nombraron en este libro, aparecen sabores, aparecen olores, aparecen emociones, todo reconstruido en la forma de preparación. No es pico la cebolla, la adoro en aceite y después agrego la zanahoria. No, no, acá entre estos alimentos que son seleccionados por cada uno de los comensales relatores, hay un camino de sentimientos, de olores, de sabores y de emociones muy vinculadas al afecto, al amor, a los recuerdos lindos de la infancia, porque precisamente estamos hablando de platos preferidos. Y cuando uno prefiere una comida, con la preferencia trae el recuerdo. Entonces es imposible despegar emociones de alimentos en este libro. Es imposible no leer con olores, con sabores, con gustos y con historia. Mi historia viene de Santa Fe, así que probablemente también tiene un plus, ahí toda la gente, todas las recetas del sur, las leía y las volvía a sentir, ¿no?, en estos recuerdos, ¿no?, en estos recuerdos de mi infancia. Tienen mucho de la construcción del gusto estos recetarios, que trascienden de generación en generación. Esta construcción del gusto es una construcción que nosotros pensamos que es por las papilas gustativas que tenemos y que estudiamos en anatomía y fisiología, pero no es esto. La construcción del gusto es una construcción que se hace a partir de lo social, del ambiente en que nos criamos, de los olores primero, y de los objetos que empezamos a ver antes de los objetos que empezamos a saborear. Así que esta abuela presente, esta madre presente, este padre presente, en el modo de preparación, trae una historia importante que leyéndolo a este libro, pudimos pensarlo en el trabajo de equipo de Comida y Saberes, que era un espacio donde se ubicaba todavía en un momento que no había sido invadido por algunas de estas fronteras que se abren en la comida tradicional y que permiten la entrada de otros ingredientes, de otros elementos que afectan la comida tradicional. Hay formas de comer en estas preparaciones también. No solamente formas de preparar los alimentos, sino hay formas de comer, de producir. Aparece mucho la palabra quinta, que es una palabra del siglo pasado, no es de este, en este momento estamos con los conceptos de huerta, pero los santafesinos utilizamos mucho el concepto de quinta. Mi abuelo hablaba de quinta y cuando hablaba de quinta hablaba del fondo del patio donde se producían aquellos alimentos que la tierra santafesina podía producir. Y aparecen mucho las recetas de naranjas amargas porque los naranjos eran frutales que daba la tierra santafesina, y era posible hacer preparaciones. También se habla de una, los nutricionistas y los antropólogos hablamos de una paleta de alimentos. Hay un cuerpo de alimentos que si uno los va mirando de receta en receta, aparece un cuerpo de alimentos y hay otros que quedan fuera de esa paleta, que son comestibles, que los seres humanos los podemos comer, pero que no aparecen. Ahí yo voy a hablar, después me parece que Anabella va a hablar más de comida. Yo quiero mencionar solamente una comida que me asombró porque hay una contradicción y que me alegro que la haya compartido, es la comida de caracoles que es de Adelma Olga Taborra, que es una cocinera del departamento de Iriondo. y ella cuenta sobre una comida que se llama caracoles en salsa, que los caracoles generalmente no están dentro de la paleta de nuestros alimentos y de nuestras comidas. en realidad uno lo podría hasta convertir en un guiso de caracoles porque guisos hay muchos y es una mezcla de alimentos y estos caracoles, ella relata, mi mamá los colocaba en un tejido de cama para que no se escapen, estoy hablando de hace muchos años, ahora las camas no son así, y le daba harina de maíz hasta que quedaban transparentes y limpitos. Y después habla del método de cocción, un método de cocción que ella está hablando de su infancia y que lo marcó muchísimo en la forma en que se cocinaban estos caracoles y dice, los colocaba al final, los ponía a los inocentes en agua hirviendo y cuando ellos sentían el calor salían del caparazón y morían. Es una historia dura, es una de las únicas historias, hermosa, pero ella dice, bueno, este es un plato preferido pero yo lo relato pero no lo como porque, claro, es muy duro para una niña, un niño, poder tener esta vivencia, este caracol que ella lo sacaba del auto de su padre porque el padre lo juntaba en la vía, los ponía en el auto y después cuando llegaba a su casa ella tenía que recoger con su hermano los caracoles. Este caracol no está dentro de la paleta de alimentos ni de los santafesinos ni de los argentinos, generalmente no los podemos comprar o no los adquirimos todavía en los supermercados ni en los mercados, en raras excepciones, pero la paleta de alimentos que tienen los santafesinos en estos guisos, en estas milanesas, en estos alfajores, en platos dulces y salados que nos presenta de la A a la Z es una paleta que la podemos trasladar a la composición de alimentos de los argentinos también. Es una paleta que por como estas comunidades o estas colectividades que poblaron nuestra Argentina en siglos pasados se distribuyeron en todo el territorio argentino y estos alimentos y estas formas de preparar son propias también de los neuquinos. Yo veo este recetario, viví en La Pampa, viví en la provincia de Buenos Aires y viví en Neuquén o vivo en Neuquén y son muy parecidos, son muy y uno puede representarlos, ¿no? Los tiene representados. Hay una evolución también de saberes en todas estas recetas, por eso hay como un momento histórico que dice mi mamá y mi abuela lo preparaba así, pero bueno, ahora yo lo preparo así porque tengo otro momento, porque encuentro otros otros alimentos, se habla de esta tierra santafetsina productora de leche y de crema muchas veces y en muchas preparaciones, no solamente en la baña cauda, sino que está presente este alimento que, bueno, que Santa Fe tiene mucha producción, está presente en muchas de las preparaciones. Hay un lenguaje específico también y muy claro que habla de emociones y no de salud. Pocas recetas nos mencionan lo sano, lo light, lo diet, términos que ahora son muy utilizados en cualquier preparación se incorpora esto es saludable, esto es sano, esto es diet. Hay una nutricionista cocinera que es una de las primeras que introduce, lo fui leyendo preparación por preparación y veo que una de las una cocinera es nutricionista y en su receta incorpora las palabras light me parece o diet, o sano o saludable. ¿Por qué digo que es el momento que del libro tiene una receta un corpus de recetas que están situados a mediados del siglo XX se quedan ahí en el momento histórico porque lo que nos sorprendió es la poca cantidad de alimentos ultraprocesados que tienen estas recetas ustedes saben que a partir del año 2014 2015 Brasil comienza con una clasificación de alimentos distinta a la que conocemos desde el conocimiento científico en occidente y que era una clasificación por grupos de alimentos basadas en alimentos Brasil propone una clasificación basada por grado de procesamiento e identifica un grupo de alimentos que los antropólogos los llaman ONGNI objetos comestibles no identificados que son un grupo de alimentos que crea la tecnología de los alimentos que los hace similares a los alimentos verdaderos pero que no tienen la misma composición que el alimento verdadero y que a partir del 2014 2015 cuando la ciencia lo empieza a identificar vemos que está asociado a las enfermedades crónicas y a la pandemia a la otra pandemia que estamos viviendo aparte de la pandemia del COVID estamos viviendo una pandemia de sobrepeso y obesidad entonces vemos muy marcado que todas estas preparaciones todas estas riquísimas preparaciones se ven invadidas la cocina tradicional la comida tradicional se abre y permea estos ultraprocesados y permite que la industria alimentaria también se meta en todas estas recetas entonces lo que nosotros vemos que ese momento todavía no está en este recetario y nos encanta y en este punto queremos felicitar a todo el grupo de investigación y a todos los cocineros y las cocineras que nos compartieron estas comidas porque vemos ahí que hay un rescate y hay una valorización de esta comida que que desde Brasil la llaman comida verdadera comida con historia comida con alimentos verdaderos comida con aquellos posibles alimentos porque todo el libro también está atravesado por lo posible por la pobreza por lo disponible por lo que se podía pero también está marcado por la ausencia casi total de alimentos de estos productos ultraprocesados productos ultraprocesados que lamentablemente y aprovechando este espacio queremos decir son productos que están invadiendo tanto estos platos preferidos tanto tanto que los estamos perdiendo utilizan el nombre del plato preferido utilizan la comunicación del entorno de las emociones la familia la felicidad el acto de amor de cocinar está metido en la propaganda de estos alimentos ultraprocesados y este se está perdiendo la esencia de lo que era esta comida tradicional por eso Paula vos el primer encuentro dijiste que tuviste que justificar mucho frente a Conicet la postura de por qué un científico iba a estudiar los platos preferidos yo digo que es una obligación de los científicos estudiar estos platos preferidos ponerle el valor realmente que tienen en la cultura definir que el acto de comer no es un acto biológico es un acto político y cuando se habla de investigación en acción este acto político dice bueno tenemos que rescatarlas para promoverlas para volver si es posible en las pequeñas urbanizaciones a la quinta para volver a otros modelos de producción porque lo que llega a ser esa receta tiene una larga cadena previa de pensar una comida de producir unos alimentos de los modos de producir y después de los modos de comer y los modos de desechar los restos de alimentos voy a un minutito más Anabella dejame despedirme con una comida que quiero quiero compartir porque es del departamento donde nacieron mis abuelos y que nos llevaron esta comida a la pampa y bueno y está todavía en mi historia olfativa y gustativa que es la fiesta que es la carneada que es la receta que escribió Walter Velázquez y que no es una receta de comida es una receta de un encuentro familiar por la acción de una preparación de un alimento o un grupo de alimentos o de comida como son los fiambres caseros que iban a acompañar todo un año a esa comida a esa familia acompañando a esa familia en el proceso de alimentación y que lo relata como un poeta así que mi saludo especial para Walter Velázquez de Rufino y bueno y decirle que este es un saludo especial para él pero bueno cada una de las cocineras nos hizo caer una lágrima en realidad lo mismo que le pasaba a ellas cuando te relataban la comida en los talleres creo que nos pasa a nosotros hoy cuando los leemos porque bueno nos hace recordar mucho toda esta historia alimentaria que hay que poner científicamente hacer este diálogo de saberes entre los científicos y el saber social de la comida tienen que estar en un pie de igualdad tienen que atravesarse y entretejerse para que nos permita hacer una fortaleza un entretejido duro y que los poderes económicos como la industria alimentaria como la generación de estos ultraprocesados del siglo XX XXI no nos enfermen más te dejo Anabella bueno todo dicho ya por Delia bueno comparto con ella conformamos el mismo equipo de investigación desde hace seis años como relataba Delia nuestro trabajo está destinado y gira en torno a la comida no a la alimentación porque nosotros justamente como Paula sostenemos que desde la ciencia tenemos que hablar fácil no tenemos por qué hablar difícil tenemos que manejar los términos que se comprendan entretejer con los saberes recuperarlos no venir con recetas estandarizadas que aprendimos en la academia porque sabemos que eso no funciona lo tenemos claro nos manejamos con guías alimentarias para la población que es lo que está contando Delia por grupos de alimentos que encierran alimentos que son perjudiciales dentro de las recomendaciones estos alimentos ultraprocesados están ocultos dentro de estas guías alimentarias que los nutricionistas recomendamos entonces a partir de todas estas críticas autocríticas que nos hacemos desde la práctica y desde la investigación es que siempre estamos en la búsqueda de estos saberes colectivos que son necesarios recuperar por eso cuando Paula nos convocó fue un gusto enorme que nos convocara porque ya habíamos leído sus libros cuando nos contó sobre este proyecto y nos mostró todo el recorrido del equipo de trabajo de investigación que están aquí presentes fue maravilloso y además encontrar tantos puntos de encuentro con lo que nosotros nos proponemos y realizamos en la práctica y fue hermoso hacer la lectura de este recetario que yo coincido con Delia que está buenísimo llamarlo recetario pero recetario en la significación de algo mucho más amplio que meramente las recetas de cocina porque no solo aparecen ingredientes y reglas o preparaciones o condimentos sino que aparecen historias entrelazadas con estos ingredientes aparecen relatos de vida migración historias de traslados historias de pobreza historia de recupero de ancestros que están plasmadas por escrito y acá me hago el primer detenimiento que es que esta oralidad pueda quedar expresada en la palabra escrita que es tan importante y a lo que le tenemos que dar tanto valor hoy donde la industria alimentaria arrasa con todas estas cuestiones históricas o ancestrales o de la historia familiar de recetas que se transmiten y que la industria alimentaria cada vez va ocupando más estos espacios íntimos que son de nuestra intimidad familiar y que hoy están completamente permeados por estos ultraprocesados y por estas propuestas de comidas que abrimos el paquete y ya están listas donde es justamente todo lo contrario estos relatos extensos o cortos pero que tienen tanta potencia al momento de comunicar lo que implica un alimento mezclado con otros transformado en comida y un poco yo lo que lo que hice al leer el libro fue pensarlo en relación a tres tres dimensiones podríamos decir vinculadas a la comida una tiene que ver con la cocina la cocina que es esta cuestión de pensar la comida desde el proceso de dónde vienen los alimentos qué sucede dentro de la cocina con sus elementos distintivos que tienen que ver con los principios de elaboración los principios de condimentación los ingredientes que forman parte de esta cocina y que acompañan a esta selección tanto de los procesos de elaboración como de los ingredientes ese es uno de los elementos otro de los elementos a partir del cual le hice la lectura de todas las recetas del libro tiene que ver con las reglas y acá las reglas aparecen en todas las recetas las reglas tienen que ver con las maneras de hacer tanto las maneras de cocinar como las maneras de comer como decía no están solo las formas los pasos para elaborar la preparación están los pasos también o las maneras en que esas comidas deben comerse hasta están explicitadas las emociones que deben acompañar a esas comidas se identifican claramente si son para festejos si son en momentos donde no hay alimentos y hay que de alguna forma disfrazarlos o transformarlos en otra cosa porque es lo disponible y después el otro elemento de la otra dimensión a partir de la cual hice la lectura tiene que ver con los comensales digamos los actores que forman parte de esas recetas y que en definitiva son los que las comen y a partir de estas tres dimensiones lo que hice fue seleccionar la verdad que es muy complejo porque todas son muy ricas y de todas podríamos quedarnos hablando pero teniendo en cuenta que el tiempo es corto hice una selección de una receta para cada una de estas dimensiones y en relación a la cocina podría decir que el contexto en el que se da una receta explica tanto como los pasos a seguir para realizarla entonces las circunstancias que vuelven deseable una comida en lugar de la otra o los motivos que ubican esas preparaciones en lugares privilegiados dentro de un hogar van a ser en definitiva los que le den sentido a esos ingredientes y a esas maneras de elaborarlos y en eso en definitiva pensé en el momento de leer la receta de la torta de queso y rebozados de pan cito textual Angélica Beltrán me dijo la comida no se tira y ubica ese relato en el contexto de una guerra y de un viaje largo a este continente que era completamente desconocido por supuesto esto explica muchas cosas por un lado los ingredientes elegidos podríamos ponerlo entre signos de pregunta porque eran los alimentos disponibles lo que sobra lo del día antes el recorte de lo que quedó la parte seca de ese alimento que se había consumido pero no solo los alimentos sino también los métodos de preparación y de cocción o sea mezclar con otros alimentos que transformen eso originario que lo modifiquen en relación a aspecto que lo modifiquen en relación a sabor freírlos para alterar su aroma mezclar con otros alimentos que transformen y que la mezcla y combinación esa alquimia de como resultado otra cosa eso que era un desecho algo que podríamos haber tirado se transforma en un saber de infancia citado textual también por la misma receta platos que en definitiva van a personificar recuerdos que quedan instalados y todo a partir de situaciones de carencia que mutan y se vuelven propiedad de esa familia esa receta la verdad que fue muy impactante porque de una explicación de a partir de una situación de dificultad donde había o al menos lo relataba en ese contexto explicar que a partir de esos alimentos se fija una receta como algo característico y algo que uno añora de ese momento de la infancia en relación a las reglas la receta seleccionada fueron los bollitos con crema de amérez y acá un poco se los contaba al inicio cuando todavía no se habían sumado todos yo soy de un pueblo del sur de Córdoba por lo tanto cuando leí que esta persona que era un panadero de la Bulaye es muy cerca de Bouchardo mi pueblo lógicamente uno siente una situación de conexión yo vivo en Neuquén hace muchos años pero está esa cuestión que tira del terrumio y estos bollitos con crema de amérez resumen lo que para nosotros para nuestro equipo de investigación les decía consideramos las reglas lo que acompaña a cada historia es la historia de una migración esa historia está acompañada por una a la par que se cuenta la receta se va contando la migración que es una migración corta en distancia es una migración de pueblo una migración de provincia pero que está muy cerca y como suele ocurrir cuando hay migraciones las personas que se instalan en otros lugares lo que se llevan consigo son sus comidas sus condimentos sus olores sus sabores esos panaderos se volvieron populares con su preparación en el lugar nuevo donde están ubicados y ya no solo esta preparación quedó en su entorno más cercano en la familia también se extendió por fuera de esa familia se extendió ese saber culinario ese conocimiento culinario y sus memorias a cercanos y a no tantos volviendo esa comida característica para un momento particular que se relata que es el día de la virgen de nuestra señora de la misericordia por eso les decía que no solo nos relata el libro la forma de cocinar nos cuenta también en qué momento es correcto es adecuado consumirlo los pasos los momentos las maneras de llevar adelante esa receta están detalladas minuciosamente tiempos cantidades no parece noviarse pero también están relatadas las temperaturas los marcadores de olor y sabor cómo se amasa cómo se guardan los alimentos hasta está relatado cómo se espera mientras se está haciendo una cosa vamos haciendo otra las reglas permiten que cada comida se vuelva única por más que sigamos las instrucciones al pie de la letra porque algunas palabras no significan para todos lo mismo si yo digo un chorrito de jugo de limón digo una pizca de sal la cantidad necesaria cuestiones que encontramos siempre en las recetas son indicaciones conocidas por todos pero son ambiguas a la vez de alguna manera esas reglas nos marcan caminos pero definitivamente esos caminos no van a ser para todos iguales los resultados van a ser más salados menos dulces con consistencias perfectas y seguramente con aromas irresistibles en relación a los comensales voy a destacar el relato sobre el amarillo y acá tuve que leer porque no sabía lo que era yo soy cordobesa una provincia mediterránea no tenemos tantos peces así que leí al respecto y por qué elegí esta receta por el cómo empieza la receta textual dice acá salimos en la semana a buscar los alimentos para que el fin de semana la familia tenga su comida los alimentos que se vuelven comida al ser compartidos entre los comensales elegidos la familia en este caso aunque quienes lo pescan no estén presentes porque relata ahí que justamente dejan la comida porque por cuestiones de trabajo el fin de semana no van a estar incluso se distinguen distintos comensales están los comensales con otros roles los comensales que van a preparar ese alimento que lo van a cocinar y los aprendices de cocineros relata sobre los niños que también empiezan a aprender a cocinar ese pez Don Medina que es el que escribió esta receta dice acá se aprende a caminar y a pescar a la vez yo agregaría que también se aprende a compartir este alimento volviéndolo un elemento de unión al interior de la familia generador de identidad entre los comensales que lo comparten para finalizar este libro que es imposible como decía Delia al principio es imposible separar de olores sabores trayectorias nos hace volver a otros tiempos a vivir otras vidas que no son las nuestras meternos en cocinas que no conocemos el libro se autorreferencia como un libro con historias y yo creo que es un poco más que eso es una porción de la historia misma de Santa Fe que se refleja a partir de su cocina de sus recetas de sus maneras de comer el recorrido que hice por sus páginas se vuelve un viaje por mesadas por mesas transporta momentos de encuentro de acción concreta hacer en la comida hacer en la cocina hacer en el comer tema como les decía que como equipo de investigación del que formo parte es un punto central para comprender la alimentación y sus dimensiones llamándolos comida porque es lo que en realidad nos identifica a los seres humanos corriendo el velo de lo evidente en este libro se sale del primer camino que muestra a lo mejor el alfajor santafesino como receta típica y se va hacia lo cotidiano a lo que en su simpleza encierra un entramado de cuestiones que lo vuelven rico complejo y que empieza a despertar una curiosidad que es una curiosidad pero que no sé cercana a la vez es íntima detrás del libro se nota que hay mucho trabajo hay mucha escucha reflexiva una recopilación exhaustiva que va pintando de alguna forma la provincia de Santa Fe de norte a sur se demuestra además en los platos que las fronteras con otras provincias son difusas se comparten recetas por regiones que nada tienen que ver con la división política los puntos en común tienen más que ver con orígenes con migraciones con actividades que se realizan en la región que con la pertenencia concreta a una provincia u otra entender que estos saberes son más que recetas nos parece primordial son patrimonio gastronómico intangible pero que puede transmitirse es imperioso llevar adelante experiencias como esta que incorporan como les decía la oralidad de las familias a medios escritos que después se puedan difundir y que se puedan llevar a cabo las recetas como decía en el encuentro anterior Flor poder volver sobre este tipo de preparaciones recuperar estos conocimientos en alimentación y entretejerlos con otros saberes en nuestro caso desde la ciencia de la nutrición es la propuesta desde la cual nosotros nos paramos y en la que queremos trabajar la riqueza de estos platos la profundidad de las historias contadas la diversidad de alimentos usados da cuenta de que la comida casera la comida real la verdadera es la saludable en definitiva ¿no? de la A a la Z este libro recorre todo el alfabeto toda la provincia y es un llamado urgente a seguir sus pasos ¿sí? nos generó mucha motivación desde el equipo de investigación a poder trabajar de esta manera a recuperar nuestras cocinas y comidas para que no se olviden y muy por el contrario para que se los ubique en el lugar se ubique estas recetas estas comidas en el lugar que deben ocupar en el centro de todas las mesas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a ambas por la lectura la verdad que a medida que las iba escuchando me fui llenando de de preguntas fui encontrando respuestas a a preguntas o situaciones que pasaron durante desde el momento en que este libro empezó a tomar forma de libro hasta hoy agradezco la lectura agradezco el tiempo el detenimiento en cada una de las recetas y bueno antes de pasar a comentarios y a la ronda de preguntas que yo sé que seguramente debe haber inquietudes porque fue fue conceptual fue cita del libro fue referencial de las recetas pero también fue biográfico todo lo que lo que nos aportaron va este primer agradecimiento y yo quería fundamentalmente acentuar este agradecimiento porque bueno Anabella vos te tomaste todo este tiempo y nos dedicaste este momento del día de tu cumpleaños y la verdad que sería bueno antes de pasar a las a las preguntas celebrarte celebrarte como como corresponde digo por el tiempo y la dedicación tomada en una tan especial que seguramente debe tener que ver con la comida y seguramente si te preguntamos vos debes tener alguna comida o algún recuerdo vinculado a la comida que tiene que ver con este día así que que feliz cumple gracias gracias a todos para mí es un regalo que me hayan invitado que me hayas invitado vos Paula a compartir esta charla esta conversación porque realmente me nutro de estas lecturas y me gusta muchísimo así que es un regalo hacerlo si hubiese sido otra cosa tal vez hubiese dicho que no pero esto ha sido un regalo así que muchas gracias a ustedes y va el feliz cumpleaños o no que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla feliz no esperaba un feliz cumpleaños una canción tan multitudinaria así que muchas gracias esto parece muy raro nunca había estado cantando feliz cumpleaños por Zoom pero bueno es este es 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 el modo en que nos da esta nueva época para encontrarnos y también para para celebrarnos aunque por supuesto no tengamos la comida como como hubiese pasado si estaríamos en vivo pero seguro debes tener debes tener algo que festejar porque no hay cumpleaños sin algo rico para para conmemorar sea más costoso o menos costoso la comida tiene que ver con la con la celebración y mucho más la celebración de la vida bueno pasamos a las preguntas también podríamos decir feliz día a todos los profes que están acá aunque algunos se lleven mal con estrada feliz día igual tenemos por lo menos un día no solo es el día del maestro los profes también tenemos días y bueno damos comienzo a las a las preguntas me parece que fue muy sugerente y lleno de conceptos todo lo que se hizo yo si querés Paula tengo un comentario en el chat también bueno Rina nos decía que al principio que la torta que la receta que yo había aportado era la torta blanca y de chocolate y Mercedes nos decía me gustó mucho esa relación migración comidas y sus adecuaciones a los nuevos sitios habitados por ahora ese es el único que tengo acá en el chat si no sé si se refería a algo que dijo Devia yo lo nombré en relación a este señor del abulaje que migraba Rufino que como decía no son distancias tan grandes pero lógicamente cada contexto tiene sus particularidades y lógicamente también estas particularidades hacen que adaptemos nuestras recetas nuestras comidas nuestros horarios a lo mejor la receta no pero la manera de comerla el horario con quién se modifica y en estos relatos yo encontré muchísimas historias de traslados de migraciones de movimientos de movimientos de un lugar a otro y lógicamente si se traen a la receta es porque algo quiere decir en esa receta esa historia así que bueno desde ese lugar por eso lo nombré yo dentro del relato porque me parecía que la migración ocupaba un lugar central migración interna la migración hablando de países de afuera de europeos también los migrantes pero también la migración cercana que también eso va llevando particularidades de un lugar a otro y va transformando la manera de comer en cada lugar Silvia que quería hablar Sí, Silvia quiere tomar la palabra Hola a todas a todos la verdad que estoy muy contenta de participar de este conversatorio un agradecimiento especial a las compañeras de Nauke y a mí me surgen algunas dudas cuando hablamos de los alimentos ultra procesados porque también tenemos que pensar en la historia de los sistemas de gobiernos que tenemos que son netamente capitalistas donde el consumo hace que esté relacionado a las políticas del trabajo todo rápido todo ya está todo con canetado ¿no? el hecho de compro hamburguesas las hago los chicos están contentos compro salchichas las hago y comen un panchito ahora ¿cómo os hacemos para revertir el tema de los alimentos ultra procesados que pueden ser llevados a cambio a campañas de difusión para empezar a volver a nuestros alimentos ancestrales sin tener tanto proceso porque cuando una lee todo lo que significa lo que estamos comiendo la verdad que yo les voy a contar una experiencia para que tengamos en cuenta estas cosas porque la rapidez en la que vivimos que todos vamos para aquí vamos para allá el teletrabajo en este momento la pandemia y demás pero mucho antes en las parejas cuando trabajan las dos personas realmente se busca lo más rápido lo más sin pensar realmente cómo vienen procesados los alimentos ahora bien yo practiqué hace poco las diferencias que tenemos las salsas de tomate con los tomates naturales que no están ni podridos ni extralimitados para no poder hacerlos y lo que es una conserva de tomate puré de tomate que vienen en distintos envases es totalmente diferente ¿por qué? porque ha rescatado que todo lo que sea natural de naturaleza pura más allá de los productos inorgánicos que le transmiten a esos alimentos con todas estas salvajes fumigaciones que hay me llevó a pensar que es mucho más sano inclusive hasta el sabor cómo cambia el sabor de una salsa natural hecha con productos naturales a una salsa condimentada ultraprocesada creo que me van entendiendo eso por un lado ¿cómo hacemos para revertir en este sistema tan fuerte tan político donde el consumo es lo primero lo rápido es lo primero para que nuestros niños y niñas crezcan desde otro lugar de alimentación mucho más sana más yo recuerdo en mi época de infancia mamá nos hacía las milanesas de mondongo y nos hacía hígado y el hígado tiene un montón de proteínas y nutrientes y sin embargo hoy por hoy el hígado es asqueroso cómo va a comer eso el mondongo menos hay una receta que aún no leía el libro pero hay una receta que habla de las las pencas se llaman las pencas de acelga mi mamá las hacía cuando éramos infantes nos hacía candial el candial que era con con huevo y leche todo era una cosa que si bien eran todo nutrientes todas cosas buenas no tanto alimento ultraprocesado que a mí me genera preocupación porque se han acentuado las enfermedades de todo tipo producto de ese proceso alimentario que no es el mejor cómo hacemos para revertir a futuro yo yo quisiera empezar a responderte y seguramente después Anabella también me va a ayudar con esta respuesta porque es un tema muy delicado y que nosotros lo trabajamos profundamente en nuestro equipo de investigación cuando dijimos varias cosas pero que todas Silvia van a ir respondiendo tu pregunta una que comer es un acto político y otra es lo que dijo Paula este libro de la A la Z está planteado como una investigación en acción la investigación para la acción ¿qué significa la investigación para la acción? que nosotros tenemos que rescatar desde el libro partes importantes para generar políticas públicas que son las políticas públicas son los temas que tenemos que fortalecer en nuestro proceso de alimentación para evitar que estos ultraprocesados invadan nuestra cocina Anabella dijo algo brillante Anabella dijo ponerlo en escrito ¿sí? porque si no esto queda en lo casero en el orden de lo casero que Conicet se plante y diga voy a escribir ya no es un recetario de comida Paula vamos a llamarlo una historia de la alimentación porque es mucho más que un recetario vamos a analizarlo vamos a pararlo vamos a pararnos acá y vamos a defenderlo para defenderlo hay que empezar a hacer políticas investigaciones para la acción y políticas públicas promover sentarse con quien tiene el poder de legislar en este momento y plantearse ¿cómo va a ser la comunicación de estos ultraprocesados? si invadimos la televisión con propaganda de que la Coca-Cola nos hace feliz y que la salsa portuguesa reemplaza al tuco que vemos en el libro de la A la Z estamos dejando una ventana abierta de par en par entonces tenemos que legislar sobre la propaganda vos también Silvia dijiste algo los modelos de producción tenemos que legislar también sobre los modelos y ustedes tienen en la zona de Santa Fe y en la zona de Córdoba una situación ya de legislación sobre con qué agroquímicos vamos a fumigar cerca de las ciudades pequeñas en Córdoba está planteado y también en algunas zonas de Santa Fe con qué vamos a fumigar esa soja qué agroquímicos vamos a utilizar por otro lado cuando nosotros planteábamos que esta comida estaba centrada o estos relatos en modelo en un momento histórico previo a la entrada de los ultraprocesados también decimos en un momento previo a un modelo de producción y un modelo de trabajo que también hay que pensarlo porque si nosotros tenemos una maestra que entra a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde hay un almuerzo que se pierde hay un almuerzo que la infancia lo pierde y va construyendo historia y va facilitando a los ultraprocesados hacer esas hamburguesas o esas patitas de pollo que no son patitas de pollo sino que son una mentira que la industria alimentaria dice que es patita de pollo porque nos da la forma de patita de pollo nos pone una imagen de pollo pero en realidad son hidrolizados de proteínas con condimentos con aditivos sabor a pollo entonces cuando decimos pan tenemos que referenciarnos al pan de la panadería que nos llena las góndolas con semillas saludables porque ese es un ultraprocesado que en su composición tiene ingredientes que producen obesidad que producen diabetes y esto lo tenemos que tratar de regular de trabajar en leyes de trabajar en leyes como el etiquetado frontal que están haciendo a nivel nacional nosotros hicimos quiero contar esto porque probablemente poniéndolo en un ejemplo podemos aclarar un poco cómo es esto de la investigación en acción había un proyecto de ley provincial que regulaba o que quería regular la presencia de golosinas en las líneas de caja y nosotros con el equipo de investigación fuimos y conversamos con los legisladores y le planteamos qué era un ultraprocesado y por qué no teníamos que hablar de golosinas si no teníamos que hablar de alimentos o comestibles ultraprocesados y Neuquén en este momento tiene una regulación de alimentos ultraprocesados en las líneas de caja ¿por qué? porque la mamá va con los hijos a comprar o el papá va con los hijos y en ese momento en la línea de caja se para mucho tiempo y el niño consume y pide y ruega y la madre o el padre tienen que negociar con qué bueno un alfaporcito no un turrón no y todo está planteado por light por juguitos light por juguitos diet por juguitos de fruta 100% fruta y es mentira cuando uno lee el rótulo no tiene nada de fruta ¿sí? es sabor a fruta colorante a fruta entonces cuando uno plantea un libro como el de la A a la Z está planteando una investigación en acción porque está planteando acá tengo un recetario acá tengo un recetario sin ultraprocesado yo quiero sostener esta alimentación porque si yo veo esta alimentación y veo cómo estaba la situación epidemiológica de la década del 50 del siglo pasado veo que no había tanta obesidad ¿qué pasó? y somos las mismas personas ¿sí? ¿qué pasó? hubo un cambio en nuestra alimentación estos tallarines con tuco ahora se hacen con una salsa que la sacamos del supermercado en una lata y la volcamos y tiene otros ingredientes ¿sí? entonces tenemos que fortalecer primero nuestra cocina y acá va otra pregunta que seguramente sale sí pero hay que tener tiempo sí es verdad pero también tenemos conocimientos científicos que tenemos que decir que tenemos tecnología porque no es que toda la industria alimentaria es mala no tenemos que regular qué procesa o qué realiza la industria alimentaria y hasta qué punto podemos habilitar en una góndola un alimento eso es ciencia puesta al servicio de la sociedad en las leyes en la legislación en estudiar y debatir esto esto es riquísimo y esto hay que aprovecharlo esto hay que darle la utilización esto es hay que valorarlo y decir bueno este saber social que nos está comunicando la gente es el saber social que nos mantenía sano porque la baña cauda puede ser muy grasosa un alto contenido pero es una alimentación que se consume en un momento del año ¿sí? no es una alimentación cotidiana el guiso es una mezcla de verduras de alimentos naturales verdaderos de cereales eso nos tenemos esas comidas las tenemos que fortalecer una salsa de tomate Silvia como vos decías la podemos hacer y la podemos congelar porque ahora no lo teníamos en el en 1960 pero ahora tenemos frisas ¿sí? tenemos formas de congelarlos formas de almacenarlos de distintas maneras que nos permiten rescatar nuestra cocina tradicional cuidarla protegerla enmarcarla y seguir produciendo pero esto es un tema que lo tenemos que hacer los científicos con la sociedad ¿sí? la sociedad nos transmite todos sus conocimientos y nosotros tenemos que también poner en acción todos nuestros conocimientos y no le tenemos que tener miedo a esta palabra política que es la acción ¿no? la militancia del científico ¿no? que no quede plasmado en un paper que lo vamos a a dar en un congreso esto tiene que ser una una política una acción que es que tenemos que hacer los científicos con los políticos con los legisladores con quienes trabajan estas cuestiones a nivel de Estado ¿sí? no sé si Anabella querés no solamente una cosa agregar poder correr la mirada también desde el nivel individual ¿no? esta cuestión de cuando hablamos del alto consumo de los ultraprocesados bueno sí el código alimentario argentino está súper actualizado Rosana estamos totalmente de acuerdo y estamos luchando para que se modifique correr esta mirada del individual decía de dejar de hacer estas sugerencias a las personas de que consuman menos grasa menos sal cuando el entorno que tenemos en el que vivimos y nos insinúa todo el tiempo todo lo contrario entonces estamos persuadidos constantemente a que nos alimentemos de una manera que no tiene nada que ver con esas recomendaciones entonces a mí me parece que tenemos que empezar a hacer una mirada más del entorno ¿sí? y esto tiene que ver las políticas las políticas públicas por las que tenemos que trabajar y en eso tenemos también puesta el cuerpo el corazón y la cabeza digamos porque me parece que es la única manera de que podamos cambiar algo de lo contrario si seguimos culpabilizando a nivel individual de que las personas comemos mal no vamos a cambiar nada acá tenemos que cambiar cuestiones más colectivas por eso es tan importante estos recetarios ¿no? porque una es regulando para que estos alimentos este tipo de alimentación que no es verdadera que es una alimentación ficticia en definitiva porque nosotros cuando trabajamos con nuestros estudiantes les decimos probablemente a ustedes cuando les decimos cereal se les aparezca una caja de cereales de desayuno a nosotros si decimos cereal se nos aparece una espiga de trigo digamos la representación que tenemos del alimento es otra hoy ¿no? tenemos una gran dificultad para las taxonomías de las cosas que antes no servían hoy ya no nos sirven hoy hablar de cereal para un adolescente para un niño es una caja de cereales de desayuno que es una mezcla eso es un ultraprocesado es una mezcla hasta los cereales de desayuno que parecen más saludables son una mezcla de cosas si uno pone el ingrediente que uno no termina nunca de leer con sabores y aromas que no existen en definitiva que son ficticios entonces en esta en esta oferta de alimentos que no son reales una de las formas de hacerle frente es regulando ¿no? la otra es revalorizando la alimentación real que es esta es la del recetario de la A a la Z donde no aparecen ultraprocesados donde aparece una variedad enorme de alimentos alimentos que yo no conocía siendo nutricionista obviamente preparaciones que también desconocía entonces ahí está la alimentación real eso tenemos que revalorizar y lo otro hay que regularlo y la forma de regularlo es primero hablando que se entienda explicando qué son estos alimentos ultraprocesados explicando que un desayuno con cereales y yogur no es un desayuno saludable ¿no? y también viendo qué es lo saludable por eso yo decía esto de que la comida saludable en realidad es esta es esta es la baña cauda saludable dejemos de tener miedo a decir que estas comidas son sanas porque en realidad lo son así que un poco para sumar a lo que decía Adelio yo les quería consultar en relación a la ley del etiquetado ¿eso quedó en algo? ¿se está avanzando? se está avanzando mira durante el anterior gobierno se hicieron muchas evaluaciones sobre cuál es el etiquetado correspondiente más factible para que lo adopte Argentina vamos a poner en contexto qué es el etiquetado no es el rotulado cada alimento tiene un rótulo que como decía Roxana está regido por el código alimentario argentino dice qué información nutricional debe contener este rótulo está en letritas chiquitas nadie lo lee porque nadie va al supermercado a comprar y para y se compra un alimento mira este rótulo lo que hace el etiquetado es poner sellos a los alimentos que nos van a indicar que tienen alto contenido en sal alto contenido en grasas o alto contenido en azúcares son cuatro etiquetados cuatro octógonos digo cuatro octógonos del etiquetado que propone la organización panamericana de la salud y que Argentina hace unos 15 días dijo el ministro de salud va a adoptar como propuesta para llevar al MERCOSUR por supuesto que este es el etiquetado que menos quiere el poder de la industria alimentaria porque es el que más visibiliza no necesitamos leer no necesitamos saber leer un niño puede agarrar un producto y decir mira mamá tiene un sello dos sellos tres sellos es bueno o es malo comer es el el etiquetado que adoptó este también Chile pero sucede que la industria alimentaria este le sacamos un un gran porcentaje de los productos que nos venden como saludables como buenos como light como diet están este atravesados por este etiquetado es decir van a ver reflejado en su envase este etiquetado es una puja de poder es una puja de 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 que atraviesa el conocimiento científico científicos están a favor de otros etiquetados científicos que trabajan en la industria alimentaria por eso decimos que la ciencia también está atravesada por otras cuestiones que no son solamente el análisis científico de un alimento pero bueno estamos está en eso la Argentina también creo que lo llevan el mes que viene a una reunión de Mercosur para que todo el Mercosur adopte o se proponga adoptar este este etiquetado octogonal la industria alimentaria bueno nos dice que que no que este etiquetado no sirve que hay que poner otro que mida que un semáforo de distintos colores entonces aparece que tiene verde de azúcar rojo de grasas y amarillo de sal pero bueno entonces yo tengo un semáforo verde amarillo y rojo que hago con ese alimento lo compro o no lo compro y lo compro y como un poquitito entonces bueno esa es la tensión que hay ahora a nivel legislación del etiquetado frontal no sé Roxana quizás como bioquímica hidromatóloga sepa un poquito más de este no sabés que te quería comentar porque bueno estuve en el Cital y justamente se trató esto y vinieron periodistas y algunos investigadores que están muy ligados a la industria que estaban muy en contra de esto y yo lo que decía que es importante que sean hay que sacar información del rótulo porque necesitas lentes y lupa yo antes ayer di la clase de rotulado y le pedí a mis alumnos en zoom que trajeran la lupa yo con los lentes y la lupa y cosas que no las podía leer y este etiquetado frontal son alertas el del semáforo también puede ayudar el otro es más visible pero por ejemplo yo traje de Chile un chocolate que era cacao 90% y decía alto en grasas pero qué pasa yo después decido si lo como porque me quiero dar un placer de comerme un pedazo de chocolate amargo y lo elijo ahora si es algo que voy a consumir cotidianamente en el desayuno entonces ahí uno tiene que repensarlo como vos decís la baña cauda cuando la comes dos veces en el invierno en cambio en lo que tenemos que trabajar en el rotulado es en los alimentos cotidianos como vos decís el yogur yo me empecé a hacer yogur casero y la verdad que en invierno anduvo bárbaro poniéndolo adentro de un termo iniciándolo primero con un yogur y vos decís y la verdad que no era nada de trabajo ¿entendés? y no tenía aditivos y me duraba el tiempo necesario y bueno se puede cocinar saludable rápido también porque justamente las recetas esas del libro muchas son nuestras comidas preferidas y yo te digo mi comida preferida es la paella es la paella por ejemplo pero ¿cuántas veces al año la como? pero me puedo hacer una hamburguesa casera y como vos decís compro dos kilos de carne picada le rayo zanahoria pico cebolla le pongo pimiento la uno con avena con salvado de avena poquito de huevo y la mando al freezer y no es tanto trabajo entonces en lo que para mí tenemos que trabajar es en lo cotidiano el placer no sé de un día comerte una papa frita aunque sea un montón de sal y bueno pero no comerte esa reconstituida que no es papa frita eso me pareció re coincido con ustedes porque además me parece que la construcción esta construcción del sabor de la que hablaba Delia al principio lo puedo contar desde un caso personal que me pasó con mi hijo con el yogur esta él empezó tomando yogur de chiquito y llegó un momento en que no quería otra cosa que no fuera yogur de una marca y de un ay me he dejado igual porque los sabores se van constituyendo como un aprendizaje ¿no? entonces esta esta construcción del yogur después se transformó en la galletita que tenía el mismo gusto el yogur que tenía el mismo gusto el cereal que tenía el mismo gusto todo tenía el mismo sabor es una construcción acá está es una construcción del sabor que se transforma en algo industrial no es una construcción casera verdadera del sabor ¿no? la otra cosa que quiero agregar porque si no va a salir este de este video va a decir este Paula Caldo y su equipo y comida y saberes están en contra de la industria alimentaria no no estamos en contra de la industria alimentaria no es estar en contra de la industria alimentaria es decir regulamos hasta qué punto la industria alimentaria puede generar alimentos porque no todos los yogures son malos ¿sí? son aquellos yogures que empiezan a salir diet con frutos rojos y uno lee frutos rojos y va a la información nutricional y lo que tiene de frutos rojos son los colorantes de frutos rojos y aditivos saborizantes a frutos rojos pero no tiene los frutos rojos hay otros yogures que son alimentos procesados y que se pueden comer y que pueden estar en una góndola y que no van a tener este octógono pero van a tener estos que dice Anabella que tienen un poder de adicción lo mismo que la papa frita yo puedo hacer papas fritas en mi casa las puedo hacer sin sal ahora ¿qué papa frita le gusta a los chicos? y la que va en el combo de mac ¿sí? porque esa tiene un aditivo que produce un sabor en esa papa frita totalmente distinto que a la papa frita casera entonces ¿es lo mismo que yo coma una vez por semana un mac que lo que que coma una milanesa con papas fritas en mi casa? no, no es lo mismo y eso es lo que tenemos que hacer en la investigación para la acción comunicar esto hoy hablábamos de educación o de saberes de diálogo con las chicas estuvimos ahí en un debate porque a nivel internacional tenemos hoy una mala noticia que es que el gobierno de Brasil con su ministro de salud pide rever el concepto de ultraprocesados y de categorización de ultraprocesados probablemente por alguna presión también de la industria alimentaria pero bueno decimos que a veces los términos que con los que trabajamos los científicos los tenemos que defender yo no quiero hacer más educación alimentaria nutricional quiero hacer esto que hacemos con Paula esto que hacemos con comida y saberes quiero hacer un diálogo de saberes porque en este de la A la Z hay muchísimos saberes hay un montón de saberes sociales quiero que los nutricionistas no pierdan estos saberes sociales porque si no los nutricionistas en tercer año ya empiezan a hablar de nutrientes y se les perdió la milanesa con papa frita la dejaron en la puerta de la facultad y no la nombran más y ahí entre que el profesional científico no nombra más la milanesa con papa frita el guiso la baña cauda y la industria alimentaria que mete el concepto de diet hay una población una sociedad que empieza a confundirse y que empieza a comprar estos sanos que vende la industria alimentaria este es un poco nuestro marco de referencia que nos estamos planteando un par de comentarios de Natalia que nos dice después si quiere puede tomar la palabra me quedé pensando en las contradicciones diarias porque si bien coincido con esto de que el gusto es una construcción cultural vivimos tan apurados que no tenemos tiempo de preparar las comidas tradicionales y sucumbimos en la tentación de las comidas rápidas faltas de ese sabor tan ansiado y poco saludables y otro comentario con la cuestión del tiempo de preparación de esto que hablábamos por eso yo te decía recién Aldana que este recetario está parado en un momento histórico donde había Roxana lo habló muy bien en la primera conversación en el primer conversatorio esto del tiempo pero esto también es una construcción de la industria alimentaria para vendernos el rápido para hacer la prepisa ya hecha que venimos y la colocamos en el horno y ya está hecha es un ultraprocesado y es distinta a la prepisa que podemos comprar la masa de prepisa en una panadería y no tardamos mucho más tiempo este proceso de hacer comida durante la semana o en el momento que tengamos y poder envasarlas conservarlas no tenemos que hacer milanesas todos los días podemos hacer milanesas cada 15 días no tenemos que hacer tucos todos los días podemos hacer una vez por semana hay una cuestión en la comunicación de que no tenemos tiempo no tenemos tiempo para un acto biológico básico de la vida a ver vamos a preguntarnos esto ¿qué nos está comunicando que no tenemos tiempo? o ¿cómo nos organizamos? ¿dónde está la ciencia de la nutrición y la ciencia de la comunicación para decirle a esta sociedad a ver cómo podemos hacerlo? porque esto nos lo dice la industria alimentaria cuando nos dice comprar las patitas de pollo comprar las hamburguesas comprar la prepisa hecha y comprar la salsa de portuguesa hecha porque ya está es más fácil es más rápido y vas a ser más feliz vos porque vas a tener tiempo había una una receta una propaganda creo que fue el año pasado de del puré chef que el marido le decía quedate tranquila Margarita María no sé cómo se llamaba compré puré chef basta de pelar papas entonces el puré chef pasaba a ser el sustituto y esto es un mensaje constante diario con caras de felicidad con cuerpos delgados que nos va metiendo los medios de comunicación entonces hay que regular la comunicación hay que trabajar sobre el código alimentario hay que trabajar sobre los modelos de producción y hay que trabajar sobre las comunicaciones y hay que trabajar sobre también estos científicos que nos informan por ejemplo que bueno que no le gustaría que esté etiquetado frontal porque cuando van sus hijos al supermercado le van a dar miedo que vean todos esos alimentos con manchas negras dijo un profesional de la nutrición un diario de tirada nacional entonces digo bueno si si alguien que tiene presencia en los medios de comunicación nos dice eso ya nosotros nos empezamos a asustar ay a ver qué pasa no me dejen hablar más a mí una pregunta que se nos perdió bueno Agustina que quiere intervenir que tome la palabra y Julia preguntaba sobre los conservantes que se podía decir de los conservantes no quería que se perdiera tampoco sana vos querés hablar de los conservantes o querés que yo lo que quería comentar es que hay veces que a lo mejor lo que se puede lograr en esta vida moderna es como un punto medio entre todo casero o utilizar algunos ingredientes prehechos por ejemplo no es lo mismo comprar una salsa de tomate que un tomate cubeteado enlatado si vos mirás entonces vos decís bueno no tengo tiempo a lo mejor para pero compro no sé el fideo en la panadería fideo fresco compro el tomate cubeteado pico un poco de cebolla hago una salsa rápida porque ni siquiera requiere mucha cocción y no estoy haciendo todo casero estoy usando un poquito de ayuda pero no estoy comprando todo absolutamente procesado entonces como decir bueno si trabajo ocho horas llego tengo que limpiar y un montón de cosas no puedo ponerme a hacer todo a lo mejor como hacía mi abuela que aparte hacía tres platos pero en un punto intermedio está y el tema que es muy importante para mí que esto no nos podemos olvidar es que todos estos productos con los conservantes lo que hacen es alargan la vida útil de los productos y bajan a veces el precio entonces por ejemplo a mí me encantan las arvejas congeladas ni comparar con una arveja de lata pero sale diez veces más entonces también hay veces que la gente abre la lata de arveja porque no puede pagar la arveja congelada o conseguir arvejas frescas en la verdulería o tener el tiempo de pelar la vaina para sacar las arvejas y entonces hay que entender todas las miradas y ponerse en los distintos lugares y bueno creo que trabajar en equipo escuchar muchas opiniones porque nadie tiene la verdad absoluta y de ese conjunto de opiniones de gente dispuesta a escuchar cuando el otro habla y a recibir la información y a tratar de encontrar puntos de encuentro es la única forma en la que vamos a salir hay muchísimas por ejemplo hay panes hechos con masa madre con casi nada de aditivos que se venden en la dietética que si no los congelás a los cuatro días se te llenan de hongo esos panes son súper saludables porque están hechos por una pequeña empresa con un emprendimiento donde tienen foco en la calidad de los ingredientes nosotros trabajamos con una gente por ejemplo que hace galletita con muela y te dice yo no lo compro lo preparamos nosotros a partir de las nueces a partir de la fruta porque el comprado no tiene lo que nosotros queremos que tenga o está lleno de conservantes que no lo declaran entonces bueno si a lo mejor no podemos hacer todo absolutamente casero encontrar un punto de encuentro o como vos decís también nosotros tenemos la posibilidad de tener freezer pero ¿cuánta gente no tiene freezer? entonces yo digo Roxana disculpame ese encontrar un punto medio está correcto por eso yo digo ojo eh no planteemos que fuera la industria alimentaria no es la industria alimentaria porque precisamente en este grado de clasificación de alimentos hay tres grupos previo al ultraprocesado y en el tercero están los alimentos procesados que vos estás diciendo y que se incorporan a nuestra comida tradicional claro que se incorporan desde mucho tiempo antes ya la quita de tomate al natural hace mucho tenemos que aprovechar este tomate que es perecedero que es un alimento perecedero que dura muy poco en el tiempo como alimento fresco para conservarlo y almacenarlo bueno que la industria también lo haga pero eso no es lo mismo el tomate que la salsa comprada claro hay que educar en eso en que elijan qué productos industrializados y bueno y el etiquetado este va a ayudar mucho obviamente sí ay me encanta que me hayan escuchado el otro día gracias Delia Agus vos querías decir algo sí breve agradecida bueno por la presentación y como parte del equipo me parece que algo en lo que coincidía tanto Delia como Ana Vela en esto de pensar el libro como una investigación para la acción y promotora en algún punto generadora de políticas públicas relacionarlo en simultáneo a varios talleres de los que participamos donde aparecía esta persona que cocinaba que hacía esa torta con el cítrico del patio y que hace 20 años era uno y la lucha tanto de pueblos como ciudades contra los agrotóxicos o los agrotóxicos que hacen que la huerta que uno pretenda que sea lo más orgánica posible no atravesada por el contexto actual no lo sea y bueno esto de pensar el libro es súper interesante como movilizador para políticas y para lograr cambios que en relación a la comida y las formas de cocinar pasadas cambió un montón y esta gente que todavía realiza las recetas y de algún modo lo piensa también esa lucha esa lucha de tener el productor y la fumigación y que la fruta no sea la misma y estar en constante pensamiento sobre eso para cambiarlo Roxana nos hizo ir algunos comentarios también podemos hablar de huertas agroecológicas orgánico certificado tan difícil a mí la verdad que me me resultó interesante escucharlas porque hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de participar en una charla con Soledad Barruti donde ella está muy preocupada por los supermercados y estos alimentos ultraprocesados y recuerdo que yo estaba muy metida dentro de muy muy así ubicada en de la A a la Z y estaba así como con las recetas y con todos los relatos y el viaje por la provincia un viaje donde nosotras comimos lo que la gente cocinaba muchas autoras fueron con la receta o sea son recetas de antaño pero son recetas que se hacen que las pudimos degustar entonces yo cuando la escuchaba a Soledad tan preocupada por estos productos sentía una tensión que creo que hoy claro en la explicación de Delia la pude saldar por eso no sé si en algún momento lo pensé o lo dije pero como que encontré preguntas y algunas respuestas algunas inquietudes que tenía claro la tensión que yo tenía es que probablemente es esto que comentaste Delia este texto no está atravesado por esos productos entonces claro mientras yo escuchaba ese terror de supermercados yo recordaba a las mujeres y a los varones que participaron en estos talleres donde sus preocupaciones eran otras porque hablaban de la guayaba que encuentran en el parque de las naranjas amarras que juntan del arbolado público de la quinta porque es cierto que aparece esta palabra quinta aparece la cuestión del pollo de campo criado entonces ese pollo se hace al horno con las papas que se cultivan o si se hace con el jugo de las naranjas entonces ahí aparece una innovación de la receta con el mismo potencial que da el patio entonces claro ahora entiendo es una es una es una cocina que está ahí que está en una bisagra y que que se sigue haciendo y que creo que eso es lo que nos da la punta para pensarlo como política pública porque esto si bien hay hay mucho recuerdo es un recuerdo que se actualiza es cierto que muchas veces se actualiza en el nombre porque a veces aparece esta idea de bueno vamos a hacer una baña cauda light y vamos a hacer un locro vegano y vamos a entrar con alguna modificación de esa tradición pero que en cierto sentido se hace y no está la preocupación por ir de compras hay algunas cocineras que recomiendan marcas hay algunas cocineras que recomiendan marcas y las ponen en tensión es decir tal una señora creo que dice yo cocino con harina pureza que a lo mejor no es tan cara como otra pero para mí es mejor y explica por qué es mejor eso de de bueno de pensar que es una efectivamente este recetario no está atravesado por ese tipo de productos y por otra parte me quedaba pensando con esto de los de los de la de qué hacer con la industria de alimentos y recorriendo y esto sí lo da la etnografía esto de ir a preguntarte dime qué cocinas y qué condiciones de posibilidad hay para cocinar porque cuando yo pensaba justamente en las arvejas en las legumbres hay lugares que no tienen cocina hay muchas hay muchas partes de la ciudad y que no tienen cocina que no tienen una cocina con graduación del calor como tenemos nosotros entonces claro cocinan con garrafa cocinan con garrafa y algunos con fogón donde el fuego no se regula y entonces ahí ofrecer que cocinan legumbres puede llegar a llevar que esa familia esté día entero cocinando esos forotos digo si nos lleva ahora ahora hay algo cocinarlo con el horno con nuestra con nuestra horna ya que regulase el calor y podés hacer incluso por ahí hay gente que tiene cocina eléctrica y ahí da más calor también me parece que estos trabajos que el nuestro no llega no llega porque es un trabajo que se queda ahí en una mínima porción de lo que es la provincia hay una enorme cantidad de gente que vive en la provincia y que tiene condiciones de precarias para nulas en cuanto a cómo entonces ahí me parece que es donde entran estos productos que en cierto sentido vienen a resolver una carencia enorme en términos de la cultura material en los que esa gente está viviendo y es cierto que eso si uno no va a ver al territorio no lo sabe exactamente yo lo aprendí yendo al barrio yendo al barrio cuando yo iba con la idea de que había que cocinar muffins y después te das cuenta y vos decís pero cómo le voy a decir que cocinen muffins si no tienen horno si en la casa la máxima tecnología es una hornalla con garrafas porque acá hay partes de la ciudad que no tienen tendido entonces ahí uno dice bueno cómo nos alimentamos qué decimos para cocinar hace males a mamás y no sé esas preguntas que aparecen y que vienen del territorio al revés no de la receta para la gente sino de la gente para decir bueno la pregunta Paula es vos querés comprar un pollo de campo o huevos de campo y el precio respecto del huevo de supermercado es impresionante la diferencia entonces cuando la gente como también dice el libro cocinar es un arte de manejar el presupuesto no se puede y ahí es donde la industria nos pone en jaque y a veces nos deja sin herramientas porque vos le querés enseñar a la gente algunas cuestiones de alimentos como decía agroecológicos etcétera y te dicen pero no lo puedo pagar yo vuelvo quizás el concepto de Freezer fue para clase media y para arriba pero lo que yo quiero marcar que esta política esta investigación para la acción y estas políticas de regulación tienen que abarcar a toda la sociedad ahora hoy en Argentina el 40% de la población tiene dificultades o sea de cada 10 argentinos 4 tienen dificultades para disponer de una alimentación no es que no tengan en el recuerdo el guiso ni el puchero ni los alimentos que comían no los pueden comprar entonces también tiene que haber políticas regulatorias ahora estas políticas regulatorias que que colaboren que un estado esté presente en este proceso de alimentación tiene también que regular qué alimentación va a ser ¿sí? este tiene que regular esto que el año pasado este se sancionó la ley de góndolas ¿qué ubicación tienen los alimentos? ¿cuánto ocupa? 10 empresas multinacionales abastecen todos los supermercados sí probablemente si escuchaste a Barruti esto esto es una noción que ella bueno tenemos que regular porque si tenemos que darle prioridad a las pymes a los pequeños productores para que vendan sus huevos o vendan bueno tenemos que regular tiene que ponerse en práctica esta ley de góndolas y en esto tenemos que trabajar también desde la ciencia ¿sí? es como que a veces los científicos producimos conocimiento y ese conocimiento solamente lo llevamos a los congresos a documentos que solamente leemos nosotros como documentos porque bueno los publica una revista científica y no nos metemos en el puchero y quienes trabajamos en alimentación nos tenemos que meter en el puchero ¿sabés lo que tendría yo digo cuando a la gente le dan el bolsón con cereales con legumbres lo primero que les tendría que dar es una olla a presión porque es la mejor es la mejor forma de que vos en re poco tiempo con un mínimo gasto de gas o de leña lográs una cocción excelente de todos esos productos yo tengo la de mi abuela todavía y pero yo diría a personas que dejemos también hablar sus saberes porque en ese saber en el territorio como dice Paula en conocer en caminar el territorio hay muchas muchas estrategias que que las estamos perdiendo ¿no? no seguro pero a veces vos decís por ejemplo un guiso y lo tenés que cocinar tres horas con una garrafa y la gente o sea somos privilegiados los que tenemos gas natural los que tenemos heladera y heladera con freezer hay gente todavía lugares donde todavía hay heladeras a gas tenemos que charlar mucho todos bueno no sé me parece que las 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 exprimimos así montones de preguntas y comentarios me parece que cada vez van saliendo más cosas yo tenía miedo de que de conversación en conversación se repitan cuestiones pero me parece que no que cada vez se va abriendo más sí disculpame me gustaría que conozcas y que prendan las cámaras Jessica y Luz que están soledad hace un ratito que se fue porque son parte charlamos mucho con Anabella pero hay otras caras que están presentes y que están este hicimos esta producción junta Luz y Podés o Jessica no sé si tienen cámara para contactarse ahí está Jessica hola Jessica es la Santa Fecina aparte este y bueno y Luz no sé si está por ahí hola ¿cómo están? sí acá estoy yo un placer escuchar esta conversación la verdad además del honor de formar parte de Comida y Saber es un placer escuchar nada que todas estas personas que en algún punto somos desconocidas en algún punto somos conocidas tengamos tanto en común tengamos tanto criterio para para compartir y para pelear o para defender al menos bien no sé si si la otra chica quiere saludar ¿qué? no sé si querés se cortó me parece ya está con mala comunicación pero este es el problema este es el problema de la virtual que no siempre se puede ahí a mí se me desconecta cada ratito pero bueno ahora espero que me escuchen ¿cómo va? re linda su voz muy interesante divino escucharla ahí está se la escuchó bueno y ahora ya me parece que es hora de dejarlas descansar me parece que va por lo menos yo me quedé pensando un montón de cuestiones creo que se avanzó se retomó gracias Roxana por sumarte otra vez porque bueno su conocimiento y sus preguntas sirven y dan y dan sustancia al diálogo y me parece que bueno que las tanto las dos expositoras de hoy estuvieron así o sea como no sé nos hacen sentir que valió la pena enfrentar el desafío de hacer este libro y nos deja con la idea de que se pueden seguir haciendo cosas y también nos orientan un tipo de de trabajo ¿no? y nos confirman que es importante trabajar con la gente y para la gente ¿no? y no solo para para el currículum de uno y para escribir paper y creo que este trabajo va en ese sentido porque es un recetario de cocina como yo decía al principio está pensado no para las bibliotecas sino para las cocinas de la casa de todos los santafesinos y de otra gente también yo creo que este libro empezó a rodar porque en la página del recetario en la página de Facebook que armamos del recetario va dando cuenta de eso la gente cocina cocina y nos manda la foto de lo que cocina y hay como un intercambio de pueblos de norte a sur de centro a sur porque bueno cada uno dice yo cociné la receta de fulana entonces aparece todo ahí como una inquietud y además lo que nos ha pasado que es lo que a mí me sorprende de este texto es que últimamente lo han tomado las escuelas entonces yo no me animo a pasarlo porque tenía ganas de subirlo a las redes pero bueno ahí hay un permiso y un derecho de trabajo de una maestra con sus estudiantes pero una maestra de Cañada de Gómez con sus estudiantes de quinto grado tomó el trabajo hicieron a la inversa el trabajo que nosotras hicimos con las mujeres que participaron en el recetario entonces tomaron recetas del recetario y fueron a hablar con las mujeres y les pidieron que cocinaran entonces empiezan desde la escuela a hacer de este libro un objeto de didáctica y de política pública en cierto sentido porque esos chicos vuelven a cocinar el arroz con leche vuelven a cocinar la torta de manzana y empiezan a ver ay mi abuela está en un libro y cocina y aparecen y empiezan a reconstruir estas recetas y creo que entrar a la escuela es un primer daño sumamente importante digo la escuela primaria el jardín de infantes donde uno puede empezar ahí a tallar con otro discurso sobre lo que se come o sobre lo que se elige comer y bueno nada yo más que agradecida y si nadie tiene más nada que agregar dejaríamos acá nos volvemos a encontrar el el jueves que viene el jueves que viene vamos a seguir hablando del recetario pero vamos a tener a tres tres especialistas en museos que van a hablar de la cocina en relación al patrimonio y al patrimonio intangible y a la recuperación de las memorias es un discurso que va a girar por otro costado pero creo que viene a mostrar la complejidad que tiene el tema el tema de la comida y bueno es otro condimento más para seguir poniendo en valor las recetas la cocina cotidiana y demás así que bueno agradecida y si alguien quiere aportar algo más es el momento y si no nos encontramos la semana que viene en esta misma dirección de Zoom y más que agradecida vuelvo a la lectura y a los comentarios que realmente nos hicieron aprender muchas gracias a ustedes ¡Gracias!